Muy brazo chicos y bueno vamos a hablar de un tema que sinceramente me tiene bastante molesto de una cosa que ha sucedido ayer y que lleva pasando durante todo este año por un tema de moda, por un tema de la sociedad y que de verdad me cansa vamos a ver como ayer Leo Messi explotó, estalló contra un aficionado que fue a molestarle al coche que vergüenza, vamos a ello Bien, como os decía, va a ser un vídeo un poco más diferente, un vídeo distinto a lo que suelo subir luego subiré ya cosas de fútbol, etcétera, pero esto va relacionado también con el tema fútbol ayer se hizo viral un vídeo de Leo Messi, donde, bueno, está en su coche después de entrenar y siempre los aficionados van, bueno, a los coches de los futbolistas del Barcelona porque por regla general son bastante cercanos y bueno, se le permite a los aficionados acercarse a ellos en el coche, etcétera se permite eso bien, pues ayer Leo Messi bajó la ventanilla y ya se enfadó ya se enfadó y le dijo a uno, pero otra vez aquí ¿para qué queréis siempre el mismo vídeo? ¿Veis normal siempre hacer lo mismo? O sea, Messi está yo diciendo, ¿qué haces aquí todos los días? Y encima hay gente que critica a Leo Messi que vaya como es con los aficionados, que no sé qué, que no sé cuánto y hay gente que no entiende que son humanos hay gente que no entiende que son personas normales y corrientes ya está, y que esto, en mi opinión, es acoso no es la primera vez que pasa, me acuerdo hace unos meses con Ricky Putz fueron a insultar a Ricky Putz a su coche que si era un chulo, que no sé qué, a tocarle en la ventanilla del coche ¿por qué? luego nos preguntamos y decimos, claro, es que los futbolistas viven en su burbuja y no quieren hablar con nadie y nos separan con nadie por esas cosas por esas cosas, aparte de que esto es peligroso para ellos porque, imaginad, vale, ahora es un chaval que se acerca para hacer un vídeo para el TikTok, que ahora hablaremos de eso ¿no? pero puede acercarse a alguien con malas intenciones esto es una realidad y esto al final lo van a acabar cortando por culpa de los cuatro de siempre a Messi llevan unos chavales subiendo a TikTok 85.000 vídeos iguales de Messi van allí a la ventana y le dicen cuatro absurdeces y lo suben al TikTok para likes, likes, likes y likes absurdo y Messi ya, que todos los días vengan los mismos a molestar estalló, explotó como es normal también hace poco le dijeron a Dembélé una cosa del FIFA faltándole al respeto completamente a Lenglet le fueron a increpar tras un partido es decir, esto no ayuda no son aficionados culés no lo son son cuatro descelebrados que van allí a molestar y a faltar al respeto también vamos a ver el enfado de Neto el otro día que ojo, lo cortaron solo pusieron el enfado de Neto solo eso mirad pero ¿qué pasó antes? es decir, esto de manipular las imágenes y subir al TikTok porque va a dar muchas reproducciones el sacar simplemente ese extracto donde Neto se enfada ¿por qué se enfada Neto? algo le tuvieron que decir seguro igual le pegaron al coche cualquier cosa es decir, no hay respeto ninguno y esto creo que lo deberían de controlar un poco más porque esto es peligroso es una falta de respeto y esto me da igual que lo haga Messi que lo haga Cristiano que lo haga Sergio Ramos el que sea esto me parece que ya roza el acoso y ya sin rozar esto es acoso todos los días ir allí a molestar después del entrenamiento es que es increíble cuando miramos en otros clubes y en otros clubes no se les permite a los aficionados acercarse tanto a ellos aquí sí y lo pagan así esto no ayuda en nada pero esto es simplemente el reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día se graba todo todo se graba todo se sube a redes todo yo puedo llegar a entender que si veo a Leo Messi por la calle yo intentaría sacarme una foto con Messi por supuesto yo creo que cualquiera vale pero si yo me entero que Messi pasa todos los días por esa calle yo no voy todos los días a esa calle a hacerme la foto con Messi y a molestarle o sea no tiene ningún tipo de sentido ¿quién hace eso? o sea ¿qué sentido tiene? porque eso ya es ir a molestar a acosar y a Messi porque le tienen muchísimo respeto pero hay otros como a Neto a Ricky Putz a Dembélé a Lenglet que por desgracia van a vacilar los van a reírse de ellos a esta gente de verdad hay que pararles los pies pero simplemente repito es un reflejo de lo que está pasando hoy en día hace poco por desgracia falleció un cantante conocido aquí en España Alex Casademont la noticia salió en redes antes de que se enterase la familia de hecho hay muchos familiares que se enteraron de la noticia por redes sociales porque uno lo puso en Instagram o sea ¿veis esto normal? o sea ¿estamos llegando a un punto de locura con las redes sociales? increíble y que todavía haya gente que ataque a Messi porque le dice a un aficionado que tampoco le dijo nada del otro mundo le dijo ¿qué haces aquí todos los días? ¿tú lo ves normal venir a hacer todos los días el mismo vídeo? es que es lógico que él diga eso es que todos los días a molestar a molestar a molestar y Messi ya dirá a mí esto no me gusta a mí esta gente que viene aquí todos los días no me da buen rollo y esto es todos los días os metéis a TikTok os metéis a Twitter y hay 80.000 vídeos de los mismos de siempre yendo a grabar a los futbolistas a insultarles a vacilarles a agobiarles yo creo que esto hay que pararlo lo peor que se ha normalizado esto lo peor que estamos en un mundo que se ha normalizado el grabarlo absolutamente todo y no tener respeto por nada ni por nadie no hay respeto por nada no hay respeto por nadie y Messi por mucho que sea Messi que es una figura pública y él lo sabe él sabe perfectamente lo que significa ser Messi que no puede ir a ciertos sitios etcétera vale pero una cosa es eso y otra cosa es que está también en su derecho de la privacidad y está en su derecho de no ser acosado por nadie nadie tiene el derecho de ir bueno como eres Messi y cobras millones pues tienes que aguantar todo lo que te digan no no eso que hay libertad de expresión y eso todo libertad de expresión hasta un punto y las acciones estas repito son peligrosas en mi opinión son peligrosas y deberían de cortarlas de golpe porque lo mismo que te va un chaval de 15 años a hacerte un vídeo que luego a fin de cuentas bueno pero si va alguien con malas intenciones mucho cuidado con esto como me lo digo es una noticia que a mí me ha enfadado muchísimo me parece que la respuesta de Messi es brillante es sublime pero vamos es mucha casualidad que Ricky Putz enfadado que Neto enfadado Messi enfadado estos chavales van a molestar todos los días y acosar a los futbolistas de verdad yo quería dar este mensaje porque hay que saber utilizar las redes sociales no todo vale no todo vale para likes para reproducciones que luego no te van a llevar a ninguna parte yo entiendo que estamos en un mundo globalizado por el tema de las redes sociales por las nuevas tecnologías etc a mí me encanta yo me yo me dedico a esto es mi mundo es mi trabajo pero hay que saber utilizarlo y hay que saber guardar los límites esto es un mensaje para los jóvenes de verdad no paséis muchísimo tiempo en redes sociales no gastéis vuestro tiempo en redes sociales id a dar una vuelta con los amigos id a hacer deporte estad con vuestra familia si supierais el tiempo que malgastamos donde me incluyo pasando en redes sociales sin hacer nada simplemente viendo aquí y un vídeo y otro y otro sin ningún tipo de sentido y cuando te des cuenta has perdido al día dos o tres horas mirando cosas de otra gente que no te importa ni nada por el estilo yo entiendo que haya gente que consuma youtube etc yo consumo muchísimo youtube yo consumo tweets pero porque es otra cosa te informas te enteras de cosas te entretienes vale pero tanto tiempo en redes sociales y cosas absurdas que veo hoy en día bueno en tiktok me da un vídeo o sea me da para hacer vídeos y vídeos y vídeos criticando cosas que veo en tiktok o sea en tiktok veo cada tontería increíble en instagram lo mismo ya veo una sociedad que yo no sé a dónde vamos pero veo una unas absurdeces que no es normal que no es normal y cosas que en mi opinión no son ni respetables y esto de messi no me extraña que haya explotado estallado contra un aficionado porque ya estará harto de que todos los días le vayan a molestar los mismos los mismos o sea yo si tengo la oportunidad de estar con messi o sea yo lo que haría es hacerle una foto yo una foto si puedo con él ahí no iría a hacerle un tiktok todos los días a molestarlo no tiene sentido esto en fin chicos quería hacer este vídeo va relacionado con el fútbol por eso lo he subido a este canal quería hacerlo porque ayer bueno fue muy hablado salió en portada en muchísimos medios el gran enfado de Leo Messi pero hay un hay atrás pues un trasfondo que creo que vamos por un muy mal camino en la sociedad y que algo hay que hacer o controlar ciertas cosas actitudes y que el Barça también debería controlar esto quizás es una pena pero quizás haya que cortar por lo sano que los hinchas pueden acercarse tanto a los futbolistas porque al final al final va a pasar algo al final va a pasar algo y estoy seguro de ello en fin dejadme en los comentarios que os parece esto de ir allí a los futbolistas a acosarles a insultarles a vacilarles a hacerles vídeos todos los días ¿lo veis normal? ¿entendéis que se enfaden los futbolistas con estos chavales? ¿cómo lo veis vosotros? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!